Y para analizar este tema y comprender un poco más, estamos en comunicación con Ariel Garbans, él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, agradecemos mucho por este contacto, bienvenido a Telenoche. Así podemos contactarnos y escucharlo muy bien, ahí lo escuchamos perfectamente. Bueno, obviamente lo que quieren todos en este momento, comprender qué fue lo que ocurrió, lo que pudo haber ocurrido. Bueno, los informes técnicos que tenemos en las comunidades de ingenieros dedicados a la seguridad de las telecomunicaciones es que se cayeron dos sistemas que no pertenecen a ninguna de las tres empresas de Mark Zuckerberg, sino que pertenecen a una de las columnas vertebrales de Internet. Y bueno, a partir de eso se han derribado las telecomunicaciones y es incalculable las cérdidas de miles de millones de dólares, no solamente para la empresa de Mark Zuckerberg, sino para tantas empresas pequeñas, medianas y grandes, cuyos negocios cursan una parte importante a través de las redes sociales. Claro, y de funcionar las 24 horas, los 365 días del año, bueno, justamente la compañía que lidera Mark Zuckerberg facturó 86 mil millones de dólares en 2020, para tener una magnitud de lo que significan estas comunicaciones también en términos económicos, han caído las acciones, pero lo cierto es que parece haber afectado específicamente a las aplicaciones y a los sistemas, los servicios de mensajería de esa empresa particular, ¿no? Sí, por eso llama mucho la atención que sean justo las tres empresas de Mark Zuckerberg. Hay algunos datos técnicos que revelan que esto no parece haber sido accidental, sino que hubo algún tipo de maniobra para que se caigan las tres empresas de Mark Zuckerberg. que concentran prácticamente la mayoría de las comunicaciones en las redes sociales, dejando de lado a Twitter, que es la red abierta en este momento más importante en todo el mundo. Y lo que llama la atención es que cuando se trata de caída accidental de computadoras, como en este caso, se dedicaban a hacer asignación de nombres de dominio o distribución de contenidos. Estamos dialogando con Ariel Garvars, él es ingeniero electrónico de telecomunicaciones. A ver, ¿lo recuperamos? ¿Me escuchás ahora? Ahí está perfecto, sí. Sí. Estaba explicando cuál había sido el inconveniente, lo que estaba llamando la atención, lo que llama la atención de los expertos, que esto haya afectado puntualmente a todos los servicios, aplicaciones vinculadas a la compañía de Mark Zuckerberg. A ver si los podemos escuchar, Ariel. Sí, ahí me escuchás bien. Bien, perfecto. Bueno, sí, lo que ocurre es que cuando se caen estos servidores de nombres de dominio y de distribución de contenidos, que fue por día cálida, salen a funcionar inmediatamente sistemas alternativos, que en este caso no ocurrió. Eso es lo que está llamando la atención y que se está investigando. ¿Todavía desde esta empresa no se han manifestado al respecto, planteando justamente estas dudas? Son las dudas que estamos planteando en distintos foros los especialistas, ingenieros en seguridad de las telecomunicaciones. Es la primera vez que ocurre un fenómeno de estas características. Y lo que está poniendo, lo que está revelando es que las columnas vertebrales de Internet realmente no están en miles de empresas que las sostienen, sino apenas en un puñado de empresas. Y esta monopolización de la gestión de Internet en todo el mundo es lo que nos pone a todos en este riesgo de que por algún tipo de boicot o algún tipo de accidente que ocurra en alguna de las columnas vertebrales, nos vemos todos perjudicados y no solo en las comunicaciones, sino que también algo muy interesante que va a tener que ser debatido es el fenómeno que produjo de síndrome de abstinencia en miles de millones de usuarios que se vieron privados de las comunicaciones habituales que nos tienen prácticamente copiados a todos a través de los medios regulados. Por último, ¿esto está solucionado o están por estas horas o no estudiando si este inconveniente se puede repetir en las próximas horas? Sí, el sistema, el problema está puntualmente solucionado, pusieron a funcionar los sistemas alternativos que no habían logrado hacerlo en forma automática, lo hicieron, para que los oyentes lo entiendan, en forma manual. Ahora lo que se tiene que ocupar es de los refuerzos en la red para el sistema de asignación de nombres, de dominio y el de distribución de contenidos que son los que fallaron. Ariel Garbanz, muchísimas gracias por esta explicación muy clara. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, especialista en estos temas. Le agradecemos por el contacto. Gracias a vos, hasta siempre. Hasta luego. Y vamos a...